Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 26 de agosto. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. El evangelio del día de hoy es Mateo 23, 13 al 22. Podríamos decir que hoy comenzamos esos evangelios de los hayes, hay, hay de vosotros. Los ataques de Jesús contra los fariseos empezamos a leerlos el sábado pasado, solo que no los leímos porque fue la fiesta de San Bartolomé, no hacen lo que dicen, y van a continuar durante tres días con una serie de lamentaciones que les descalifican. Hay de vosotros. Las acusaciones de Jesús son muy directas. No entran en el reino ni dejan entrar a los demás porque no quieren reconocer al que es la puerta, Jesús, y atosigan al pueblo con interpretaciones rígidas, rigoristas. Con el pretexto de oraciones, devoran los bienes de las viudas, hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones. Caen en una casuística inútil, por ejemplo, sobre los juramentos, perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia. Son guías ciegos y necios. Mal van a poder conducir al pueblo. Con las personas normales, por débiles y pecadores que sean, Jesús no se suele mostrar tan duro. Pero sí con los que son, deberían ser, guías del pueblo o constituidos en la autoridad. Vuestra sentencia será más severa. Los que tenemos alguna responsabilidad en la vida familiar o en el campo de la educación o de la comunidad eclesial, tenemos mayor obligación de dar ejemplo a los demás, de no llevar una doble vida, de no ser coherentes. La ley del embudo, ser anchos para nosotros y exigentes para los demás. De no ser como los hipócritas, que presentan por fuera una fachada, pero luego por dentro son otra. Las acusaciones de Jesús nos las hemos de aplicar a nosotros, porque dentro de cada uno puede esconderse un pequeño o un gran fariseo. ¿Qué actitudes farisaicas descubro en mí? Repasemos la lista y respondamos sinceramente si se nos podría tildar de guías ciegos y necios, si buscamos prosélitos para vanidad nuestra más que para el bien de los demás o para gloria de Dios. Si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras, si hemos matado el espíritu con una casuística exagerada. Preguntémoslo de verdad y demos una respuesta sincera. A Dios no le vamos a engañar. Por tanto, ahí está el examen de conciencia que debemos hacer. Hoy, día 26 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, virgen y fundadora, junto con don Saturnino López Novoa, de la familia o el Instituto de Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Teresa de Jesús Jornet Eibars nació el 9 de enero de 1843, en Aitona, en Lérida, Cataluña. Estudió en Fraga y ejerció el oficio de maestra en Argensola. Formó parte de las misioneras Carmelitas Terciarias Descalzas, congregación fundada por su tío, el Beato Francisco Palau Iker, Carmelita Descalzo. A los 25 años entró como religiosa Clarisa en el Monterio de Briviesca, en Burgos, mas tuvo que abandonarlo dos años después por motivos de salud. Volvió a las Carmelitas Terciarias, de las que fue visitadora hasta que murió el Beato Francisco Palau, en 1872. Entonces Teresa abandonó la congregación. Sin embargo, en su vida, en su biografía, se cuenta que ese paso por las Clarisas y ese paso también por las Carmelitas dejó una impronta en su espiritualidad, en su alma, en su corazón. En el mismo año, el chantre de Huesca, don Saturnino López Novoa, supo ganársela como colaboradora para la fundación de la congregación de las hermanitas de los pobres, llamadas así en aquel momento, más tarde de los ancianos desamparados. En esta fundación participaron una hermana de Teresa, llamada María, y una amiga. La primera casa se fundó en Valencia, donde la congregación recibió la aprobación diocesana y ocuparon un antiguo convento o monasterio de Agustinos o de Agustinas. Y allí está la casa madre, allí están precisamente los restos de la santa. El reconocimiento eclesiástico definitivo de la institución fue concedido el mismo año de la muerte de Teresa. A pesar de varias dificultades, la congregación se propagó rápidamente. En Cuba se unieron a otras religiosas las hermanitas de los pobres inválidos. Al morir la santa, la congregación contaba con 1.200 religiosas, repartidas en 103 casas. Teresa murió en Liria, en Valencia, el 26 de agosto de 1897. Sus restos fueron trasladados a Valencia en 1904. Realizó la beatificación Pío XII, en 1958, y la canonización San Pablo VI, en 1974. Bueno, pues ahí están las hermanitas con su sacrificio, con su entrega, con su dedicación al cuidado de los mayores, gastando la vida. Y últimamente, pues como pasa en todas las congregaciones, pues con la resta de pocas vocaciones, vocaciones nativas, españolas, muy pocas, y en otros lugares, bueno, pues van sosteniéndose, ¿no? Como en Hispanoamérica, en Perú, en México, o en Asia, en Filipinas, también en África, ya están en todos lados están las hermanitas. Y es verdad que muchas casas se van cerrando precisamente por la falta de vocaciones y la falta de manos para ayudar, ¿no? Es verdad también que en la mayoría de los casos, en las casas, pues la atención directa la lleva un personal cualificado, pero bueno, las hermanitas siempre pues hacen esa labor cercana y muy providente y que nadie puede hacerla por ellas, ¿no? Que es la labor no solo de salvar el cuerpo, sino también el alma. Y en ese sentido, cuidar la salud espiritual de todos los asilados, ¿no? Y crear un verdadero ambiente de familia y de alegría también en la propia casa, ¿no? Cuántos trabajos, cuántas manos, cuánto sacrificio a lo largo de la historia. Yo me rindo de gratitud ante esta labor realmente tan grande de las hermanitas. Les tengo especial cariño porque, como saben, fui capellán suyos en Somión y Gijón durante ocho años y tengo, pues eso, una relación muy cercana. Y le tengo una especial devoción también a Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibarz. Así que muchas felicidades a todas las hermanitas y también a todos los ancianos porque Teresa de Jesús, Jornet, es la patrona de la ancianidad. Felicidades ancianos, ¿eh? Y bueno, seamos capaces también en nuestras casas, pues de querer siempre a los mayores, de valorarlos, de estimarlos y de cuidarlos de principio a fin, ¿eh? Aunque eso suponga muchas veces, pues mucho sacrificio. Es verdad que hay circunstancias donde las fuerzas están mermadas y no hay capacitación o uno está disminuido por dolores de espalda o lo que sea y hay que recurrir a los profesionales, ¿no? Pero que nunca los asilos o las residencias sean aparcaderos de ancianos, sino todo lo contrario. Lugar donde no dejamos de visitarlos, de quererlos y de contar siempre con ellos. Muy buen día para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.